Con el fin de cumplir los principios de paridad de género establecidos en la reforma constitucional aprobada en la decimosexta legislatura, los integrantes de la mesa directiva del tercer año de ejercicio constitucional emitieron un pronunciamiento mediante el cual se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos electos del Estado y la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la decimosexta legislatura a cumplir con el principio de paridad de género en la próxima designación de los cargos que integrarán a sus administraciones. La diputada Tepi Gutiérrez Balazis explicó que el pronunciamiento tiene como objeto convocar a las autoridades municipales electos, así como a sus honorables cabildos para que una vez que tomen posesión del cargo y procedan al nombramiento de su gabinete municipal, cumplan con el principio de paridad establecido en nuestro marco constitucional. El pronunciamiento también incluyó al Poder Legislativo para que en caso de realizar nuestras designaciones respecto a los órganos técnicos y administrativos, aplique y respete los mismos principios de paridad de género. Mi nombre es Gabriela Tinal desde Cancún Channel y Contra.Noticias. Gracias. 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 Gracias.